Hola, ¿qué tal? Saludo especial para todos nuestros suscriptores en el mundo. Aquí está el desarrollo de nuestros titulares para hoy. Estos son los acontecimientos del día. Rusia alerta de 8500 tropas que podrían ser desplegadas en el este de Europa, siguiendo la retórica de la supuesta advertencia de invasión de Rusia a Ucrania por parte de Estados Unidos. Confiamos en que los alemanes comparten nuestras preocupaciones y que están dispuestos a responder de manera eficaz y unida a la agresión rusa contra Ucrania. Tuve una reunión muy, muy, muy buena. Unanimidad total con todos los líderes europeos. Preparamos en paralelo una reacción y respuesta común. En caso de agresión, si la hay, habrá respuesta y el coste será muy alto. El Kremlin responsabiliza a Biden de la escalada de detenciones si se produjera esta maniobra militar en la frontera. No se ha tomado ninguna decisión final sobre el despliegue. El secretario continuará consultando con el presidente y Estados Unidos se mantendrá en estrecha coordinación con sus aliados y socios mientras revisamos continuamente nuestra postura de fuerza y tomamos decisiones sobre el movimiento de fuerzas hacia ahí dentro de Europa. Estamos considerando mejorar aún más nuestra presencia en la parte este de la Alianza. Esto podría incluir el despliegue de grupos de batallas adicionales de la OTAN. Buques de guerra rusos fueron enviados al Mar Báltico para contener a la OTAN o entrar en confrontación entre las activas provocaciones según Avia.pro. Estos despliegues son proporcionados y en línea con nuestro compromiso internacional y refuerzan la seguridad europea para todos nosotros. Creo que los socios de la OTAN y la Unión Europea han dejado muy claro a Rusia que no hay lugar para un conflicto armado en Europa y que cualquier otro acto de agresión tendrá consecuencias masivas. La histeria informativa que todos estamos presenciando se enriquece generosamente con una enorme cantidad de información falsa. En cuanto a acciones concretas podemos ver el comunicado de la OTAN sobre un refuerzo del contingente y el despliegue de fuerzas así como material militar en el flanco oriental. Todo esto conduce a una mayor escalada de las tensiones. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Olex Ivdanilov, subrayó que Kiev no tiene intención de atacar a nadie en referencia a la acusación de Moscú de una posible ofensiva contra los separatistas y pidió a los medios de comunicación rebajar la retórica bélica. Rusia realiza ejercicios militares cerca de la frontera ucraniana ante un posible conflicto con la OTAN. El secretario de Defensa de Estados Unidos ha puesto en alerta máxima a más de 8.500 efectivos. Continuaremos brindando actualizaciones en los próximos días sobre estas decisiones. Estados Unidos sigue presionando y quiere asustar a Rusia. Envió destructor de misiles armado con 90 misiles de crucero Tomahawk a la frontera rusas. Tiembla el Pentágono. Han escuchado el mismo mensaje. Si alguna fuerza rusa cruza la frontera, se trata de una invasión renovada y se encontrarán con una respuesta rápida severa por parte de Estados Unidos y de nuestros aliados. No hay ambigüedad. No hay luz del día. Lo sabemos. Y lo más importante, la Federación Rusa lo sabe. El diario Sina Militari dice que los submarinos nucleares rusos ya están en servicio frente a las costas de los Estados Unidos. Ucrania súper recargada de misiles antitanques en el caso de un conflicto con las tropas rusas en el Donbass. Croacia asegura que no iría al conflicto con la OTAN y Rusia y, por su parte, se retiraría de la organización del Tratado Atlántico Norte. La sensatez quiere bofetear los planes de Estados Unidos y ronda por las cabezas diplomáticas ucranianas. El ministro de la Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, pidió no sembrar el pánico por supuestos planes de Rusia de lanzar una ofensiva contra el país, destacando que no hay datos que confirmen los reportes al respecto. La Federación Rusa está realizando maniobras dentro de su territorio. Así lo hemos constatado. Esto no supone una sorpresa para nosotros, aunque quizás sí para nuestros colegas extranjeros, que han comprobado que el ejército ruso tiene capacidad de movimiento. A pesar de que Kiev afirmó que no hay una supuesta amenaza en contra de Ucrania, Estados Unidos ve acciones agresivas de Rusia en la frontera ruso-ucraniana. La posibilidad de un conflicto está presente y ahora es muy alta. Ahora es más alta que antes. Boris Johnson asegura que no hay ningún miembro de la alianza que esté dispuesto a desplegar sus tropas en Ucrania luego de con un parlamentario en Reino Unido expresara que Ucrania no hace parte de la alianza. Dimi Trepeskov asegura que el presidente de Cuba y el presidente de Rusia hablaron de la posibilidad del despliegue de bases militares en Cuba ante la presión de Estados Unidos y la OTAN en la frontera ruso-ucraniana. Nuevo escándalo en Estados Unidos salpica la popularidad de Joe Biden. Les tenemos todos los detalles al respecto. La Marina de Estados Unidos reportó que un F-35 tuvo problemas para aterrizar en uno de sus portaaviones y dejó a algunos lesionados en el incidente del Mar Mediterráneo. Algunos expertos hablan que pudo haber sido provocado por sistemas de guerra electrónico desconocidos. Nuevo lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y si les gusta, nuestro contenido nos acompaña con el manito arriba y un comentario en una cajita de respuestas. Aquí está todo el desarrollo informativo para hoy. Comenzamos con la mejor información internacional. Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores? Bienvenidos una vez más a nuestro nuevo segmento informativo para hoy en Noticias de Última Hora con toda la información de lo que está sucediendo en el conflicto Rusia-Ucrania y mucho más en las últimas horas. Bueno, vamos a arrancar la información viendo esta nota informativa de Hispan TV en donde dice que Rusia realizará otra maniobra militar cerca de Ucrania. Allí se van a ensayar ataques con misiles a la mayor distancia posible ante un conflicto con la OTAN. Son más de 60 casas bombarderos rusos entre ellos aviones de combate Sub-27 SM, Sub-30 SM-2 y Sub-34 que participaron este martes en los ejercicios militares que se desarrollan en regiones del país euroasiático incluida la península de Crimea anexada en 2014 por Rusia. Los entrenamientos implican 6.000 efectivos militares que abarcan también las regiones de Rostov y Krasnodar próximas a Ucrania, según ha informado este martes de la oficina de prensa de la Circunscripción Militar Rusa Sur. Las unidades aéreas de la Circunscripción Militar Sur y los navíos de las flotas del Mar Negro y del Caspio se han trasladado a los aeródromos operativos en zonas de ejercicio con el objetivo de llevar a cabo coordinaciones en lo que respecta a lo naval y la defensa aérea en caso de ataques con misiles de un supuesto enemigo. En estos planes de simulacros sumados a otras maniobras militares que llevó a cabo el ejército ruso en otras zonas del país iniciarían después de que el Kremlin denunció la puesta en alerta de 8.500 efectivos por parte de la nación norteamericana los cuales, se está planeando, podrían desplegarse como parte de las tropas de la Organización del Tratado Atlántico Norte en el contexto de la crisis ucraniana. Confiamos en que los alemanes comparten nuestras preocupaciones y que están dispuestos a responder de manera eficaz y unida a la agresión rusa contra Ucrania. Tuve una reunión muy, muy, muy buena unanimidad total con todos los líderes europeos Rusia así alertó de la escalada si Estados Unidos envía a las 8.500 tropas a Europa del Este en las últimas horas Rusia arremitió contra Estados Unidos por poner en alerta a 8.500 de sus tropas y responsabiliza a Washington por cualquier escalada de las tensiones Esto ocurrió el lunes donde el Departamento de la Defensa de Estados Unidos el Pentágono anunció que ha puesto en alerta a 8.500 militares para un posible despliegue en Europa como parte de las tropas de la Organización del Tratado Atlántico Norte si Rusia invade a Ucrania No se ha tomado ninguna decisión final sobre el despliegue El secretario continuará consultando con el presidente y Estados Unidos se mantendrá en estrecha coordinación con sus aliados y socios mientras revisamos continuamente nuestra postura de fuerza y tomamos decisiones sobre el movimiento de fuerzas hacia ahí dentro de Europa Estados Unidos está aumentando las tensiones estamos observando estas acciones de Estados Unidos con gran preocupación ha reaccionado este martes así el portavoz del Kremlin Dimitri Peskov en declaraciones ofrecidas a la prensa La histeria informativa que todos estamos presenciando se enriquece generosamente con una enorme cantidad de información falsa en cuanto a acciones concretas podemos ver el comunicado de la OTAN sobre un refuerzo del contingente y el despliegue de fuerzas así como material militar en el flanco oriental todo esto conduce a una mayor escalada de las tensiones De hecho el funcionario del Kremlin dijo que Rusia está formulando su postura después de que Estados Unidos responda a las propuestas de garantía de seguridad que Moscú le ha pedido por escrito a Washington ante los planes de expansión de la OTAN cerca de las fronteras rusas Estamos considerando mejorar aún más nuestra presencia en la parte este de la alianza esto podría incluir el despliegue de grupos de batallas adicionales de la OTAN No quiero formular nada ahora y no tiene sentido antes de que obtengamos la respuesta Primero obtengamos la respuesta se analizará y luego se formulará la posición del país euroasiático Ha agregado el funcionario así como lo describe la agencia estatal rusa de noticias TAS Han escuchado el mismo mensaje Si alguna fuerza rusa cruza la frontera se trata de una invasión renovada y se encontrarán con una respuesta rápida severa por parte de Estados Unidos y de nuestros aliados No hay ambigüedad No hay luz del día Lo sabemos y lo más importante la federación rusa lo sabe La posibilidad de un conflicto está presente y ahora es muy alta Ahora es más alta que antes El Pentágono no ha identificado aún las unidades que ha puesto en máxima alerta pero según señalan los informes las capacidades incluyen equipos de combate de brigada adicional nacionales reconocimiento logística aviación y transporte El secretario de defensa de Estados Unidos ha puesto en alerta máxima a más de 8500 efectivos continuaremos brindando actualizaciones en los próximos días sobre estas decisiones Estados Unidos ataques precisos contra bases militares claves de la OTAN en Europa en cuestión de minutos Un grupo de más de 20 buques de Rusia se encuentran en las aguas del mar Báltico sin embargo los buques comenzarían a mostrarse a Occidente su disposición de confrontamiento si la OTAN lo hace y no dejar que se prosigan con las provocaciones por parte de Estados Unidos en contra de Rusia y esto también involucra a la OTAN Señoros y señores de noticias de última hora se sabe que los buques de guerra rusos llevarán a cabo prácticamente misiones de combate que esto incluye destrucción de objetivos de superficie submarinos y aéreos además dice el diario Avia.pro que el disparo electrónico así como el combate estarían implícitas en las misiones de estos buques que fueron trasladados al Báltico el diario Avia.pro dice que la parte rusa está lista para demostrar a Occidente una posición de fuerza el servicio de prensa del Distrito Militar Occidental dice que hay 20 buques de guerra botes y embarcaciones de apoyo de la flota báltica que abandonaron sus bases permanentes y han entrado en las áreas designadas del Báltico para realizar tareas como parte de actividades de entrenamiento de combate planificadas varios países de la OTAN también enviaron buques de guerra al Báltico para crear tensión a lo largo de las fronteras sin embargo para la luz de los expertos es obvio que allí la flota rusa cumplirá la misión que entre esos incluye obligar a la alianza a retirarse de la zona medios internacionales dan cuenta que submarinos nucleares podrían estar transitando frente a las costas de Estados Unidos y esto sería en respuesta por parte de Rusia ante las actitudes desafiantes de Estados Unidos y la OTAN en la frontera ruso-ucraniana según el diario Sina Military expone la información de que podría estar dos submarinos nucleares ubicados frente a las costas de los Estados Unidos aunque esto no lo está confirmando por parte de las autoridades rusas se hablan de dos submarinos aparcados en las costas oeste de Estados Unidos y se presume que un tercero podría estar en aguas del Ártico como usted ya conoce el demócrata Joe Biden ha puesto todas las trabas para solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania y al contrario de apaciguar y pedir diálogo está aumentando las tensiones con el envío de armas a Ucrania y la OTAN enviando tropas a la frontera será que presumiblemente o hipotéticamente Rusia está preparándose para responder a Estados Unidos ante cualquier tipo de provocación en su territorio esto es algo que lo debe saber y lo debe tener en cuenta no solamente Estados Unidos sino la alianza en pleno citamos las declaraciones escritas del diario Sina Military que dice lo siguiente amigo de noticias de última hora se estima que los submarinos rusos están ubicados frente a las costas occidental y oriental de los Estados Unidos dado su sigilo es posible que el pentágono ni siquiera sepa su paradero es más otro submarino ruso podría estar en el Ártico en las profundidades del hielo informa el periodista de Sina Military como lo dijimos no se pueden confirmar esta afirmación pero a pesar del despliegue que da este diario ya que los submarinos nucleares rusos que transportan armas nucleares están de servicio tanto en el océano pacífico como en el océano atlántico probablemente estén ubicados a más de mil kilómetros de las costas de Estados Unidos según las palabras expresadas por expertos militares que analizan esta información en el diario avia.pro de otro lado de la información las tensiones se acrecentran entre Rusia y Estados Unidos tras el envío de más equipos bélicos a las fuerzas ucranianas en las últimas horas según lo que está reseñando el canal telegram yacino batalla dombas en la línea del fuego se habla de más de 20.000 sistemas antitanques yavelin y en lao que están en servicio con la fuerza del ejército de polodomir selensky y esto a la luz de los expertos supone una gran ventaja para las fuerzas ucranianas por encima de los 4.000 frente a los que tendría en servicio las fuerzas prorrusas en el donbass se sabe que Estados Unidos limita a las fuerzas ucranianas el uso de los complejos yavelin para ataques contrario a Reino Unido que ha suministrado los complejos en Dao y no impusieron tales condiciones para su uso recordemos que Rusia ha dicho por lo menos quienes vieron el vídeo anterior en nuestro canal se pudieron dar cuenta que un funcionario de Rusia habría expresado que el Kremlin no va a tolerar ninguna agresión a los ciudadanos rusos en el donbass y tomaría las medidas militares necesarias si fuera necesario evitar una confrontación Estados Unidos envió un destructor de misiles armado con 90 misiles de crucero Tomahawk a las fronteras rusas en presión al gobierno de Vladimir Putin el destructor de misiles estadounidenses el USS Ross salió de la base naval de Rota España y se adentró en las aguas del Mediterráneo desde donde según la fuente el buque de guerra se dirige hacia Crimea probablemente para aumentar las tensiones cerca de la frontera rusas se sabe que el destructor de misiles de la Marina de los Estados Unidos armado con 90 misiles de crucero Tomahawk está transitando el estrecho de Gibraltar después de lo cual el barco comenzará a moverse hacia el mar Mediterráneo Oriental desde donde comenzará a avanzar hacia el Bósforo todo esto está sucediendo en el contexto de la escalada grave en las relaciones entre la OTAN y Rusia además es importante decir que dos buques de guerra españoles ya están moviéndose hacia Crimea se habla del patrullero el meteoro y la fragata Blas de Leso mientras que la OTAN declara su disposición para enviar más buques de guerra a la frontera rusas el destructor de misiles estadounidenses el USS Ross apareció repentinamente en las aguas del mar negro organizando entre otras cosas provocaciones y constantemente está siendo monitoreado no solamente por los buques de guerra rusos sino también por aviones militares esto apuntaría a que Rusia tiene el máximo control sobre la situación de lo que está pasando en sus fronteras y las provocaciones que viene realizando la OTAN y los Estados Unidos Rusia en las últimas horas está realizando movimientos que ponen a temblar a las fuerzas de la OTAN en el mar de Noruega y estos movimientos pues tienen locos a los buques de guerra de la alianza según la información que entrega el diario de noticias rusas avia.pro a través del canal de Telegram Hunters Nots Telegram que está reseñando esta información en las últimas horas pero bueno contrario a lo que muchos dirigentes están pensando coaccionados por Estados Unidos hay otros que quizás están entrando en razón sobre todo por las proporciones fatales que supondría llevar adelante un conflicto que no es de ellos con Rusia por ejemplo mucha atención amigos de noticias de última hora esta información la dio a conocer el mismo presidente de Croacia Során Milanovic este mismo martes a los medios locales haciendo caso de su sapiencia y buscando ser un poco más coherente con los resultados Croacia dijo que en caso de una guerra entre Rusia y la OTAN la mejor decisión es retirarse de los acontecimientos lo más posible estoy seguro de que hay una manera de complacer a Ucrania para que esté segura como Austria Suecia Finlandia que no están en la OTAN seamos claros Ucrania no tiene lugar en la OTAN afirmó el presidente durante una conferencia de prensa recogen los medios locales el mandatario señaló que ocho años después del derrocamiento del entonces presidente ucraniano Viktor Yanukovic el país sigue siendo uno de los más corruptos del mundo estancado económicamente y sin recibir nada de la unión europea el cuento era así Ucrania se va a occidente sin pedir nada a Rusia con la miel y la leche esperándola en la unión europea añadió Milanovic señaló que se trata de una situación sin un verdadero culpable pero con una imagen muy clara de quien podría haberse perjudicado esta situación en la que Croacia no participará agregó el presidente dijo que su país se retirará de la región con su contingente militar de la OTAN en caso de un conflicto entre Rusia y Ucrania estoy observando las declaraciones según las cuales la OTAN está aumentando su presencia militar y enviando algunos barcos de reconocimiento no tenemos nada que ver con eso y no tendremos nada que ver se lo garantizo dijo el mandatario citado por el canal RTL Croacia no solo no enviará sino que en caso de una escalada retirará hasta el último soldado croata Sobrayó asimismo declaró que la actual crisis no tiene nada que ver con Ucrania o Rusia tiene que ver con la dinámica de la política interna estadounidense de Joe Biden y su administración Milanovic enfatizó que ve una inconsistencia y un comportamiento peligroso en el gobierno de los Estados Unidos en cuestiones de seguridad internacional bueno pero tal parece que la sensatez también está tocando las puertas de Ucrania y por qué lo estamos expresando de esta forma pues para todos es mejor que esta guerra fría se quede ahí pues en las últimas horas el ministerio de la defensa de Ucrania en cabeza de Alexei Reznikov pidió no sembrar pánico por supuestos planes de Rusia de lanzar una ofensiva contra el país destacando que no hay datos que confirmen reportes al respecto Reznikov declaró que la información del servicio de inteligencia de Ucrania y de sus socios indica que Rusia no desplegará ningún grupo de asalto que demuestre su intención de realizar una ofensiva al día siguiente tal amenaza no existe por eso pidió no sembrar el pánico la guerra por parte de Rusia se desató contra Ucrania desde 2014 mediante la ocupación en Crimea dijo este lunes a la cadena ICTV el funcionario al día siguiente el ministerio se expresó en el mismo sentido y comentó que Rusia cometió un acto de agresión contra Ucrania en 2014 destruyendo las fronteras internacionales al apoderarse de Crimea y las partes de las regiones de Lugansk y Donetsk así que al día de hoy la situación en el mundo no ha cambiado la agresión continúa la guerra continúa pero no hay ninguna razón para creer que habrá una invasión abierta a través de la frontera por parte de la Federación de Rusia al día de hoy no tengo esa información porque no hay ninguna agrupación de ataque y punto la Federación Rusa está realizando maniobras dentro de su territorio así lo hemos constatado esto no supone una sorpresa para nosotros aunque quizás sí para nuestros colegas extranjeros que han comprobado que el ejército ruso tiene capacidad de movimiento comentando la salida de algunos diplomáticos y familiares de Estados Unidos manifestó más de 140 misiones diplomáticas se encuentran en Ucrania y no están dando recomendaciones ni órdenes de evacuación respecto a las acciones de Washington el titular de la defensa sostuvo que las autoridades estadounidenses sufren el síndrome afgano por eso quizás cambiaron sus protocolos necesitamos mostrar a su pueblo que se preocupan y se trata de un carácter voluntario para miembros de su familia se indicó pero por parte de Estados Unidos quieren seguir el show quizás haya un poco más de fondo en este teatro o algún juego de poderes a ver quién sucumbe ante quién a pesar de las declaraciones de las autoridades de Ucrania de que no hay señales de la preparación de una invasión por parte de Rusia a Ucrania la portavoz de la Casa Blanca Jim Psaki afirmó este martes que Washington ha observado acciones agresivas y preparaciones para un ataque que crece en la frontera entre ambos países nadie puede meterse en la mente del presidente Putin o el liderazgo ruso destacó la vocera al ser preguntada si Washington está de acuerdo con la postura de Kiev lo que hemos observado es una serie de preparaciones incluidas 100 mil tropas en la frontera retórica belicosa y acciones ciertamente hemos visto acciones agresivas y el aumento de las preparaciones en la frontera destacó Saki mientras tanto la funcionaria hizo hincapié en que Norteamérica no planea despegar unilateralmente sus tropas en Ucrania no hay intención o interés del deseo del presidente de enviar tropas a Ucrania dijo reiterando que Washington está trabajando a través de la OTAN para elevar el apoyo en los países miembros de la Europa Oriental por su parte Rusia tacha de falsas e infundadas las acusaciones que le atribuyen la preparación de una supuesta provocación a Ucrania pero tal parece que el telón se le está cayendo para Estados Unidos luego de las respuestas entregadas por Croacia y desde la misma Ucrania donde no existe una inminente amenaza de agresión a Ucrania por parte de Rusia lo que estaría confirmando que la película de la OTAN y Estados Unidos de una supuesta amenaza o conflicto entre Rusia y Ucrania es algo más mediático que realista continuamos con la mejor información escuchen en las últimas horas el presidente Boris Johnson según RT ha dicho que no hay ningún miembro de la OTAN que esté actualmente dispuesto a desplegar un gran número de tropas en Ucrania pensamos que responderíamos al unísono a cualquier ataque ruso contra Ucrania al unísono imponiendo sanciones económicas coordinadas y severas más duras que cualquier cosa que hayamos hecho antes contra Rusia y coincidimos en la necesidad de ultimar estas medidas lo antes posible para maximizar su efecto disuasura la declaración la declaración fue hecha luego de que un miembro del parlamento del reino unido señalara que Ucrania no es miembro en pleno del derecho de la OTAN y pidió que comentara la viabilidad de una acción militar directa de la alianza según el diario ruso el jefe del gobierno británico respondió durante su discurso la situación en torno a Ucrania en una declaración del miembro del parlamento James Sunderland quien señaló que Kiev no es miembro en pleno derecho de la OTAN y pidió que comentara la viabilidad si Reino Unido haría una acción militar directa incluyéndose en la alianza sin embargo Johnson subrayó ante la cámara de los comunes que el Reino Unido contribuirá a cualquier nuevo despliegue de la alianza atlántica en caso de que Rusia invada a Ucrania agregando que los aliados occidentales reaccionarán al unísono ante cualquier ataque imponiendo sanciones más fuertes que cualquier cosa que hayan hecho antes si Rusia sigue este camino los hijos de muchas madres rusas no volverán a casa la respuesta de la comunidad internacional será la misma y el dolor se infringiría a la economía rusa y sería el mismo afirmó además hizo un llamamiento a la diplomacia para resolver las tensiones y evitar un conflicto que se ganaría y merecería la condena en la historia continuamos con la mejor información el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo cubano Miguel Díaz Canel no abordó específicamente el tema del despliegue de bases militares rusas en la isla durante la conversación que mantuvieron este lunes declarado por el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov pero citamos las siguientes declaraciones las relaciones entre Rusia y Cuba tienen una profunda traición están llenas de contenido concreto y de hecho la sincronización de las posiciones en los asuntos internacionales y regionales de interés mutuo es extremadamente importante para nosotros de eso hablaron los líderes de los dos países señaló el vocero a los periodistas respondiendo a la pregunta de si los mandatarios discutieron el fortalecimiento de la cooperación técnico-militar entre Cuba y Rusia información del momento atención porque un super escándalo salpica al presidente de los Estados Unidos Joe Biden resulta y acontece amigos de noticias de última hora que el presidente al término de una rueda de prensa en la Casa Blanca fue abordado por un periodista de la cadena de noticias Fox News hablamos del corresponsal Peter Doocy quien fue intencional o no intencionalmente insultado por el presidente de los Estados Unidos referente al tema de la inflación de los norteamericanos lo cual no se dio cuenta que el micrófono estaba encendido y todos alcanzaron a escuchar todos no a nivel mundial por su parte Biden no contestó y en vez de ello murmuró ante el micrófono que todavía como lo decimos estaba encendido diciendo lo siguiente eso es un gran activo más inflación que estúpido hijo de guerra Peter Doocy corresponsal de Fox reveló que el mandatario lo llamó por teléfono aproximadamente una hora después de esas palabras él dijo lo siguiente no es nada personal amigo relató el reportero durante una entrevista otorgada al programa de Sinhanity en Fox News me aseguré de decirle que siempre intentaré preguntar algo diferente de lo que preguntan los demás y él respondió al periodista tienes que hacerlo y esa es una cita del presidente así que lo seguiré haciendo agregó Peter Doocy ante la pregunta del entrevistador de si Biden había disculpado por las palabras que envió al periodista Doocy él contestó que el mandatario aclaró las cosas agradezco que el presidente se haya tomado un par de minutos en esta noche mientras todavía estaba en su escritorio para llamarme y aclarar las cosas manifestó así mismo detalló que no escuchó cuando él pronunció las palabras sino que se enteró momentos después por medio de otros reporteros mientras tanto se sabe amigos de noticias de última hora que la inflación que registra el país norteamericano no es transitoria debido a un desajuste en la oferta y la demanda como lo explicó la Reserva Federal de Norteamérica el verano pasado y también expertos dicen que detrás de esto hay una subida de los tipos de interés y también que en Estados Unidos ya tienen cierta alergia ante un dólar caro porque ellos saben que con un dólar caro va a ser más difícil competir dice el experto nos vamos ahí para el mar de China Meridional allí hay información candente y tiene que ver con el incidente que sufrió un F-35 de Estados Unidos y que causó lesiones a algunos colaboradores de portaaviones en contexto la nota dice que un incidente de aterrizaje en un portaaviones de Estados Unidos dejó siete marines con lesiones y el piloto fue eyectado en el mar de China Meridional según Hispanteve esto ocurrió la semana pasada el buque en cuestión es el USS Carpinson que participó en el ejercicio navales conjuntos con naves de Estados Unidos y Japón en el mar de Filipinas siete marineros resultaron con lesiones este lunes tras el incidente de aterrizaje de un F-35 en la cubierta de portaaviones estadounidenses el USS Carpinson durante su estancia en el mar de China Meridional comunicó la armada de los Estados Unidos tres de los militares tuvieron que ser trasladados a un hospital en Manila Filipinas donde permanecen en condición estable y cuatro fueron tratados a bordo del buque en cuanto al piloto del F-35 según el comunicado indica que se eyectó de forma segura en el mar y fue recuperado por parte de un helicóptero desde el agua también está en condición estable indica la armada sin dar detalles del percance se está investigando detalles adicionales y la causa del incidente resaltado en el comunicado el USS Carpinson con un escuadrón de combate de casas F-35 Sarpó de San Diego California a principios de agosto y es el primer portaaviones de Estados Unidos en ser desplegado con estas aeronaves de quinta generación que llegó al mar de China Meridional en septiembre el pasado sábado el USS Carpinson junto con otros portaaviones el USS Abra el Lincoln y varios buques de guerra de otras clases participaron en ejercicios navales con el destructor japonés el Hyuga en el mar de Filipinas el mar de la China Meridional ha sido una fuente constante de tensión durante años por ser objeto de reclamaciones territoriales y marítimas de varios actores estamos hablando de China Vietnam Filipinas Indonesia Bruni y también está Malasia esta región es rica en recursos importantes también así como la vía internacional marítima en donde pasan billones de dólares de tráfico marítimo cada año y también es todo este escenario de las llamadas misiones de libertad de navegación organizadas por Estados Unidos otros medios aseguran que el incidente pudo haber sido causado por la interferencia de su presión electrónica capaces de derribar los F-35 de Estados Unidos en el país de China aunque esta versión no ha sido corroborada directamente por el Pentágono en las últimas horas Corea del Norte ha lanzado dos proyectiles no identificados hacia el mar de Japón informó este martes la agencia de noticias John Hub citando fuentes militares de acuerdo con los reportes el análisis preliminar apunta a que podría tratarse de misiles de crucero que a diferencia de los misiles balísticos no violan las resoluciones del Consejo de la Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas por parte del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur estarían evaluando los lanzamientos para confirmar con exactitud la naturaleza de los proyectiles la agencia surcoreana también dijo que Pyongyang lanzó misiles balísticos este mes cuatro en total mientras que en el caso de los misiles de crucero este sería el quinto lanzamiento en lo que va de este año recordemos que el 17 de enero Corea del Norte realizó nuevas pruebas de misiles tácticos que alcanzaron con precisión un objetivo insular en el mar de Japón poco antes esta misma jornada los militares surcoreanos detectaron el lanzamiento de los misiles de corto alcance desde el aeropuerto de Sunan cerca de Pyongyang los ejercicios de Corea del Norte conllevaron a que Estados Unidos impusiera sanciones las medidas restrictivas que tienen como objetivo prevenir el avance de los programas armamentísticos a seis coreanos un ciudadano ruso y una empresa del país el lado que según Washington es la responsable de la adquisición de bienes desde Rusia y China para estos programas desde Pyongyang no tardaron en prometer con reaccionar con más fuerza y seguridad ante las nuevas sanciones promulgadas por parte de los Estados Unidos llegamos a la parte final de nuestras noticias a ustedes muy amables y muchísimas gracias por seguirnos y llegar hasta esta parte final del video los invitamos a que si son nuevos se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones y de paso pues comente el video que esto nos ayuda para la cobertura de el contenido en esta plataforma Dios los bendiga y los escuchamos en el próximo contenido aquí en Noticias de Última Hora de Última Hora